¡Acción! Estamos casi cumpliendo tres, bueno ya estamos, perdón, a más de tres meses de la emergencia sanitaria en el estado de Puebla por el coronavirus. Amigo Jonathan Cabrera, ¿cómo vas con tu confinamiento? Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues no mames, ahora soy el pinche loco de la perra porque yo aquí en mi clúster todo el mundo tiene fiestas y todo el mundo anda repartiendo sexo a diestra y siniestra y menos yo. Y la sana distancia, márcale a protección civil para que llegue, no podemos estar haciendo, acuérdense, todavía estamos en la peor semana, o sea, ahora sí, ya parecemos en López-Gatell que cada semana es la peor o cada semana viene el pico o que el pico o que, y ahora salió con que ahora ya hay una meseta, pero en efecto, amiga Viri, los números de esta semana sí están fatales, es increíble el número que estamos llegando ya en Puebla. Te escuchas un poquito, le dos mundos, está tapado tu micro. Si es el micro, tal vez está tapado tu micro, pero no te escuches igual de claro que siempre. Miren, fíjense que hoy, ya no sé, todos los días yo también parezco a López-Gatell diciéndoles, es el peor día, es el día más alto de los contagios. Cifra récord, no mames, todos los días son cifra récord. Todos los días tenemos cifra récord, lamentablemente. Bueno, hoy tuvimos 179 nuevos casos según el reporte del gobierno federal. Jonas, te ves como raro, ya, según el gobierno federal, perdón, lo importante de hoy es que hemos rebasado ya los 5.000 contagios, se los decía, lamentablemente estamos haciendo 1.000 contagios a la semana. Ya hoy se rebasaron los 5.000 contagios, tenemos 5.167 según las cifras del gobierno federal y 717 personas que han fallecido por la pandemia del coronavirus. Esas son las cifras que ha dado el gobierno federal. Ahora es importante que les medio, tratemos de explicar, hay un desfase. Ahora el gobierno federal tiene las cifras más altas que las del gobierno de Puebla, vamos a ver, porque antes era al revés. Bueno, en el caso que es una revoltura ahí de cifras, ahora el gobierno federal le gana al gobierno de Puebla como por 200, 300 contagios, ¿eh? Ya está como que desfasándose bastante. Vamos a ver el lunes por qué para poderles dar a ustedes una mejor explicación de qué es lo que está sucediendo. Hoy acuérdense que se actualiza el semáforo de la semana, obviamente estamos en semáforo rojo y vamos a seguir así toda la semana. Yona, ¿cómo está el tema a nivel nacional? Pues mira, fíjate que a nivel nacional ya superamos la barrera de los 16.000 fallecimientos. Van 16.000 y tantos personas fallecidas, 124.000, ajá, como 124.000 contagios y 22.000 en activo, pues reportaron las autoridades federales, pues hace una hora, ¿no? Bueno, a las siete de la noche en su rara de prensa vespertina. Les repito, 16.053 personas fallecidas, 124.000 contagios y 22.000 en activo. Y bueno, pues con estas cifras, ustedes recordarán que la megalópolis o bueno, la parte del centro del país que involucra a la Ciudad de México, al Estado de México y bueno, pues a la zona metropolitana, digamos, de la capital del país, pues son, es el área o la zona, la región de México que más casos de coronavirus acumula. Y con esto, pues hoy Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que ya estaban haciendo todos los preparativos para que la capital del país pase de semáforo rojo a semáforo de color rojo a color ámbar en cuanto al semáforo epidemiológico. Entonces, pues con todo esto, pues vamos a ver, ¿no? Porque finalmente, o sea, ¿qué implica que pase el semáforo rojo a el color ámbar? Pues que se van a empezar a reanudar ciertas actividades económicas, se va a flexibilizar un poco, pues, el confinamiento social, las medidas que se habían estado tomando para contener el coronavirus, ¿no? Y la Ciudad de México, por supuesto, que es un poco de infección y todo en la Ciudad de México es un poco de infección, el transporte público, el metro, el metrobús, el microbús. Entonces, pues con estas cifras, yo creo que, pues es bastante alarmante el hecho de que, pues se haya anunciado, se haya dado este anuncio, ¿no? Sí, de hecho, cuando empezó a manejarse esta información con relación a que Claudia Sheinbaum ya estaba prácticamente diciendo que la Ciudad de México estaba a punto de regresar a la nueva normalidad sin broncas el próximo quince, todo el mundo se volvió a ver, sobre todo en redes sociales, estaban atónitos de que ya estuviera mandando a todos a trabajar o a salir o que prácticamente ya estuviéramos a punto de que la capital del país estuviera en este punto. ¿Por qué? Porque aparte tenemos el peor de los asignamientos y los traslados más largos en todo el país, en la Ciudad de México. Está totalmente documentado que hay personas y trabajadores que pasan por lo menos dos horas de ida a sus trabajos y dos horas más de regreso, o sea, cuatro horas en el transporte público en ese confinamiento. Entonces, vamos a tener seguramente algún rebrote, esperemos no, pero el problema va a ser ese, que vamos a tener seguro algún rebrote en la Ciudad de México, solo porque tiene el peor de los, o más bien los sistemas de transporte más complicados a nivel nacional, ¿no? Entonces, hoy también, amiga Viri, ya estuvieron dando algunos semáforos en naranja en zonas del estado de Puebla, pero dos zonas nada más y la mayoría seguimos en rojo. Creo que era el sur y me parece que fue la zona de la Sierra Negra, que todavía están en naranja, pero el resto del estado está en rojo. Sí, la mayoría del estado está en rojo, incluso la declaración o la postura más polémica que hubo hoy fue la de detener una vez más el inicio de las actividades del sector automotriz, de la industria minera y de la industria de la construcción, por supuesto la que más causó ruidos de la industria automotriz, porque se trata de la Volkswagen y de Audi, que no podrán iniciar este labor. Es justamente en este momento, amigo mundo, me están mandando ya el, ya se ha publicado en este momento el decreto del periódico oficial. Les voy a leer rapidísimamente, rápidamente lo que dice, es un único acuerdo para que ustedes tengan claridad sobre qué se ha decretado. Dice, con el objetivo de mitigar la dispersión y transmisión del virus de la COVID-19 y por estar en un grado de crecimiento de la pandemia, lo que indica máxima alerta, se declara que en el estado de Puebla se reitera que no existen condiciones para reanudar actividades en la industria automotriz, el ramo de la construcción, como lo señaló el decreto similar publicado en el periódico oficial del estado el 22 de mayo de 2020. Entonces es nada más declarar que no hay condiciones, hasta el momento no hemos tenido una postura oficial de la Volkswagen sobre qué va a suceder, porque acuérdense que ellos han difundido que están listos para empezar a operar, ya le avisaron a sus trabajadores que son 300, perdón, 500 los que regresan a laborar, ya les explicaron cuáles van a ser sus medidas, así que todavía no tenemos una postura oficial de qué van a decir al final sobre el retorno que se supone tendría que haber sido este lunes 15 de junio. Estaban preguntando que cómo le hacemos para hacer un video en Zoom y en Facebook al mismo tiempo. No, no estamos grabando, esto es totalmente en vivo, por eso de repente si la regamos es por eso. De hecho acaba de dar la nota la amiga Viri Lozano con relación al asunto del decreto que acaba de salir. Lo estábamos esperando desde la mañana, ¿no amiga Viri? Porque lo anunció el gobernador en su rueda de prensa, pero no sabíamos en qué especificaciones iban a venir, ¿no? Así es, lo anunció el gobernador en su rueda de prensa, aquí lo vemos como la recomendación, estamos esperando a ver, porque al final como acá dice no hay, pues una sanción, ¿no? Está el decreto emitido, la recomendación, pero no hay una sanción, pero yo creo que la verdad en la mañana había algo como muy sensato que decía el gobernador de Puebla tomando el tema de las experiencias incluso de otros países en los que la industria automotriz decidió arrancar a pesar de que estaban en el momento más alto de contagios como sucede ahora. Y decía, y los tenemos los ejemplos documentados periodísticamente, el riesgo va a ser que si ustedes arrancan, el riesgo va a ser que se genere un brote al interior que los obligue a cerrar y entonces iba a haber un problema grave porque ahorita son 17 los que están contagiados en la Volkswagen, no por elaborar, sino en el periodo que hubo de que estuvieron en sus casas, pero imagínense que haya un rebrote al interior de la planta, ¿no? Como sucedió y que entonces se vean obligados a volver a cerrar. Eso es a lo que pedía el gobernador como reflexionar en la industria automotriz en ese sentido, que pudieran esperar un poco más de tiempo, no sabemos la verdad cuánto tiempo porque pues estamos todos viviendo por primera vez esta situación, pero les pediría esperar un poco más de tiempo porque el problema va a ser que haya un rebrote y entonces tengan que cerrar, ¿no? Esa es la postura del gobierno, ya está oficial publicado en el decreto. Oye, amigo Yona, también hay otro tema con relación a, bueno, más allá del asunto de Volkswagen y esto, hubo una serie de dinámicas por el asunto de la pandemia porque mucha gente empezó a tener condiciones precarias y ustedes hoy estaban publicando en Revista Rayas que hubo sinvergüenza de estos que recibieron, pues la gente que recibió que tenían necesidad, les daban un mega paquete de ayuda, que no era una, pues una despensa cualquiera, estaba hasta cara, ya vimos por ahí los costos que venían en datos abiertos del gobierno del estado. Y hay gente que le está vendiendo. Amigo Yona. ¿Yona? Creo que se nos fue el audio de Yona. Ay, aquí estoy, es que como que se cortan un poquito. Ah, te decía amigo Yona, sí, fíjense de las encuestas, digo de las despensas. Pues fíjense que hoy un sinvergüenza de estos poblanos ejemplares, mexicanos ejemplares, que abundan y que son bien gandallas, aquí, bueno, pues en todo el país, pues recibió una despensa de las que da el gobierno del estado, pero además ni siquiera se ve que realmente la necesitara. O sea, porque entrando a Facebook del mismo, pues se ve que no le va tan mal. Y se le ocurrió poner a la venta una de estas despensas que da el gobierno del estado en 190 pesos. Y la estuvo anunciando en varios de los grupos de colonos del sur de la ciudad, como en Minerales del Sur, en Granjas del Sur, en la Colonia Playas del Sur también. O sea, en todas estas colonias aledañas a lo más linda y lo más bella, pues estuvo promocionando la venta de esta despensa por 190 pesos. O sea, pero además se ve que el tipo ni siquiera la necesitaba y se la dieron. En muchas otras partes del estado, ¿no? O sea, no tanto que las pongan en venta, pero pues les están dando estas despensas a la gente que no las necesita. Suena como que la estaba malbaratando, ¿no? Porque creo que el costo total de la misma, o sea, tenía hasta otros productos que son un poco más caros. Bueno, es que no se trata así de la malbaratando la malbarata. El caso es que, pues, ¿para qué la...? O sea, pues no es el efecto venderla, ¿no? O sea, porque al final no sé cuánto cuesten, pero más o menos habían dicho que entre 350 a 400 pesos, un poco más, porque traía muchísimos productos. La verdad es que ahora sí no pasó que en Puebla se quejaran por la baja calidad, sino por el contrario, ¿no? Que la verdad sí traía productos de calidad y sí traía bastante las despensas. El tema es, pues, querer sacarle un dinero en lugar de que no. O sea, al final, pues, hemos visto también que no toda la gente a la que se le ha entregado, o sea, han entregado tantas despensas, que no toda la gente que se le ha entregado tiene de verdad la necesidad y dicen, ay, pues, con que me den 200 pesos, como pasa con esta persona que la está vendiendo en Facebook, ¿no? Pues qué lamentable, ¿no? Porque al final, pues, hay gente que sí la necesita, ¿no? Aparte, el tema de las necesidades, yo creo que de los poblanos está por todos lados. Están prácticamente en un, pues, en un conteo. Yo digo que todavía es muy, muy rápido decirlo, pero ya están diciendo de 36 mil desempleados, Amiga Viri, y creo que son pocos, ¿no? O sea, todavía falta ver, porque nos faltan mínimo, yo creo que otro mes, mes y algo de contingencia, y son 36 mil los empleos que se han perdido. Creo que van a ser más. Pues, fíjate que a nivel nacional, para poner un poco el contexto, Andrés Manuel López Obrador preveía que fueran un millón los desempleados en todo el país. Llevamos, habían sido 500 mil durante enero, febrero, marzo, en abril, perdón, preveía, tenían la previsión de que en abril fueran 350 mil. Ahorita vamos a ver las cifras nacionales, pero ya revisamos las cifras estatales y se perdieron ya 12 mil empleos en mayo, 12 mil empleos en mayo, y suman ya 36 mil empleos que se han perdido en Puebla durante la pandemia. Para que ustedes se den una idea de si esto es mucho o poco, pensemos en que en el 2019, es decir, el año pasado, se generaron 9 mil empleos. Entonces, hemos perdido ya cuatro veces los empleos que se generaron el año pasado, ¿no? Y va a ser muy difícil la recuperación. Y además, como dices, Mundo, pues al final esta cifra es representativa porque estamos hablando solamente de los empleos formales, que son los empleos que se pueden contabilizar. Claro, la gente que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. En enero teníamos 600, perdón, en febrero teníamos 628 mil 17 empleos formales. En marzo bajamos a 622 mil, en abril bajamos a 604 mil y hoy tenemos 591 mil empleos prestados a mayo. Falta todavía, como dices, junio, contabilizar este mes que todavía seguimos en confinamiento porque pues las empresas que afortunadamente han aguantado estos meses pagándoles el sueldo a sus empleados sin trabajar, sobre todo, por ejemplo, restaurantes, estas industrias que cerraron y que algunos pues están manteniendo gimnasios que vivimos también, están manteniendo algunos empleos. Por ejemplo, empresas grandes como Candy, como los Starbucks, los Ambros, todos estos que están cerrados, son también cadenas grandes, pues quién sabe si aguanten más meses, ¿no? O sea, ya aguantaron marzo, abril, mayo, para junio. Tal vez que su opción sea otra y empiecen a liquidar personas para que les salga más barato, pues, liquidarlos o separarlos de sus puestos y seguir manteniendo otro mes más de cocinamiento y otro mes más de pago, ¿no? Amigo, Yona, de las industrias, de las distintas industrias que ustedes han cubierto, ¿cuáles han visto que han tenido como más bajas de empleos? Los restaurantes, los restaurantes es una de las, digamos, de los rubros empresariales, de los rubros del sector privado que más se ha visto golpeado por la crisis económica. O sea, en los restaurantes, sí, digamos que, y los primeros, digamos, de los que tienen que prescindir sus servicios son de los meseros, ¿no? Claro. Porque obviamente son más, entonces los restaurantes además fueron de los primeros que tuvieron que cerrar, muchos no pudieron innovar o transitar a estas plataformas de la tecnología digital como las apps para la entrega a domicilio y, pues, sí, han sido de los más castigados, de los más golpeados. Mucha, mucha gente que se dedicaba a la industria restaurantera, pues, ha tenido que ser despedida, ¿no? Y, pues, es, o sea, finalmente no podemos condenar a los restauranteros o a los empresarios de los restaurantes, ¿no? Porque dicen, bueno, la única forma de que siga subsistiendo mi negocio, pues, es despidiendo gente, ¿no? Claro. O sea, sí hay que sopesar muchas cosas, pero yo creo que es de los, pues, de las industrias que más ha resentido esta crisis económica. Y también, al parecer, bueno, les decía, entre los otros temas que se están, pues, recuperando por el asunto del COVID, sí se están reactivando algunos temas. En el caso del aeropuerto de Puebla, ya está reanudando operaciones, pero ¿bajo qué criterios? O sea, esa era mi duda. ¿Cómo es que vuelve a operar el aeropuerto de Puebla en plena, bueno, todavía no llegamos ni siquiera al 15, y bajo qué condiciones está haciéndolo, amigos? Pues ya, el, perdón, el aeropuerto de Puebla, pensé que iba a hablar yo, el aeropuerto de Puebla, este, ha decidido reanudar las actividades el 15 de junio. Yo, fíjense que estuve buscando los vuelos para revisar más o menos cómo estaba la oferta, y es así, pues, no había, no salía ya ningún vuelo del aeropuerto, no sé si estaban recibiendo algunos por emergencia o cómo estaban operando, pero, pues, decidieron que sí, que van a implementar tapetes sanitizantes, etiquetas especiales, señalamientos de sana distancia, acrílicos en la zona de mostradores, filtros de sanidad y pruebas de temperatura, el punto de acceso, en los puntos de acceso como medidas de sanidad. Quien dio esta información fue Jesús Quintero, que es el administrador del aeropuerto. Van a ser, solo se va a iniciar con tres vuelos diarios, y van a ser 21 operaciones en total en la semana. Los vuelos a los que se van a dirigir van a ser Cancún, Monterrey, Tijuana y Guadalajara. Recuerden que Cancún, pues, ya está iniciando su nueva normalidad, ya hay comercios abiertos, ya hay sector hotelero también abierto, y los destinos que van a estar pendientes, que todavía no van a empezar a abrir, son los de Puerto Vallarta y los internacionales, que son de Houston y Texas, que se van a abrir después, en semanas más adelante. Además, recordemos que... Ahora vamos a la... Ah, perdóname, es que les iba a decir que hace unos días... El Secretario de Turismo Federal se reunió... Bueno, tuvo una reunión virtual con los gobernadores, o sea, con todos los integrantes de la CONAGO, en el que les pedía su apoyo para que el sector turístico fuera declarado también como una actividad esencial, al igual que la industria automotriz, que la industria minera, y que otras actividades económicas, a fin de que se pudiera reactivar, digamos, que todo el turismo en el país, y, pues, obviamente ya empezarán a recibir a turistas nacionales y extranjeros todos estos destinos, que incluyen playa y no playa, ¿no?, en todo el país. Es decir, que, por ejemplo, si es que la CONAGO se suma a esta propuesta de declarar el turismo como actividad esencial, pues, dentro de muy pronto, otra vez ya habría viajes para la ciudad de Puebla, ya se estaría reactivando el sector turístico, así como, pues, obviamente en las principales playas y atractivos turísticos del país, ¿no? Entonces, también yo creo que por eso ya se están haciendo este tipo de anuncios y este tipo de estrategias para empezar a encaminar, pues, ya la reactivación de todo el sector turístico y que sea una actividad esencial. Y, además, perdón, acuérdense que se reactivó en todo el país los hoteles en un 25% y decía el gobierno federal que es para el tema de que las actividades esenciales, la gente que está haciendo actividades esenciales y que tiene que viajar, pues, tenga donde hospedarse y para eso lo reactivaron. Entonces, al final se tiene que acompañar también con este tema, como dice Jonah, de los vuelos, porque, pues, si yo quiero viajar, por ejemplo, de Puebla a Guadalajara, pues, son cuantas horas en carretera, ¿no? Y hay mucha gente que sí necesita empezarse a mover y también a Cancún, ¿no? Tal vez, pues, no haya mucha gente que en este momento tenga las posibilidades de ir de vacaciones. De ir a vacaciones. Serlo, ¿verdad? Pero sí para el tema de la reactivación de las actividades esenciales. Por lo menos para los viajes de negocio, según estaban planteando, sí era posible viajar y encontrar algunos hospedajes, pero muy específicos. Amigo Jonah, ¿tú traes todo el relajo que se desató en Morena? Ahora sí, pasando un poquito al tema político, porque el gobernador Barbosa, pues, ya saben que, pues, se volvió un relajo con todo esto de la declaración que dijo, que, pues, si lo dijo con intención, si no lo dijo con intención, si fue más bien como un tema coloquial, pero, pues, finalmente dijo lo que dijo, que las niñas se iban con el novio en lugar de estar desavecidas, y Morena parece que está haciendo una... Están manejando algo en su contra, ¿no? Sí, ¿qué tal? Morena contra Morena. Esto se pone bueno. La neta es que me gusta mucho cuando entre morenistas se dan con todo, porque eso hace que se debilite su partido, y entonces ya entre menos morenistas tengamos por ahí, mejor para nosotros. Bueno, pues, como dices, Tío Mundi, hace unos días el gobernador Miguel Barbosa, recordaremos que decía que, pues, muchas niñas, o, bueno, señoritas, mujeres, adolescentes y demás, pues, no estaban desaparecidas, sino que se habían ido con el novio. Esta declaración que la Barbosa, pues, le ha dado la vuelta a todo el país. Igual han llegado, pues, activistas sociales, activistas feministas, por todos lados han dado esta declaración, y, pues, Morena, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, también se suminó a la condena hacia el gobernador Miguel Barbosa, y hoy la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, pues, emite un comunicado y, pues, inicia una investigación contra el gobernador por estos dichos, porque, pues, van en contra de los documentos básicos y de toda la ideología del partido López Obradorista, ¿no? Pues, recordemos también que Morena es un partido progresista, es un partido que, de acuerdo a sus documentos básicos, pues, está a favor del aborto, bueno, de la despenalización del aborto, de la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y, pues, todas estas iniciativas de avanzada que debe de llevar a cabo, pues, un partido progresista y que debe de tener en su agenda, ¿no? Y, pues, ya la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues, decía que, pues, las declaraciones de Barbos, además de ser desafortunadas, pues, van en contra de toda esta ideología y de todos estos documentos básicos que, bajo los cuales fueron, fue fundado Morena. Entonces, pues, ahí está nuevamente. Pero a mí me huele más a un pleito, pues, sí político. Recordemos que a nivel nacional o a nivel federal, pues, hay, o sea, todo un pleitazo entre el grupo que encabeza J. Cole Polevsky, la exdirigente nacional de Morena, y al cual pertenece Barbosa contra, pues, el grupo político de Berta Luján y de todos los que son anti-J. Cole, en el que también está el nuevo dirigente nacional, Rodrigo Cuellar. Y recordemos que hace unos días J. Cole fue acusada, y lo creo contundentemente, pues, de Corruptaza y de que quiso comprar muchas propiedades para los comités ejecutivos estatales de Morena en varias partes del país. Entre estas, entre estos comités que se iban a ver beneficiado con una compra, que además era sobrecosto, pues, está el Comité Ejecutivo Estatal de Morena con un sobrecosto de 34 millones de pesos. Entonces, también, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena ya inició una investigación contra J. Cole y, les repito, pues, Barbosa forma parte del grupo político de J. Cole. Oye, pero aparte no era no robar, no mentir, ¿cuál era la otra? No, este... No traicionar al pueblo. No traicionar al pueblo y, pues, J. Cole está, parece, robando con todo y yo creo que, pues, esto sí podrá significar ya finalmente su salida de la dirigencia, ojalá, porque, pues, le está haciendo muy mal a Morena o, bueno, que la dejen ahí, pero va a seguirle partiendo el queso. Y hoy también hubo, ya en temas políticos, hoy tengo, amigo, ya un día bien complicado. No, desde ayer en la noche nos, por ahí, pues, el dato de que ya estaba, que había presentado la solicitud el rector Esparza, Alfonso Esparza Ortiz de la UAP y, pues, sabemos prácticamente todos los que estamos haciendo este seguimiento diario del desencuentro que tiene desde hace meses, desde que llegó el gobierno Miguel Barbosa, pues, prácticamente ha tenido un confronto total con el rector de la UAP y, pues, ayer, pues, cuando ya vimos lo que contenía el amparo que prácticamente decía que temía por ser detenido prácticamente por varias cosas el rector y no solamente enumeraba al Congreso del Estado, a la Auditoría Superior del Estado, sino que también al gobernador de Puebla. Hoy, en la mañana, pues, el gobernador comenta sobre el amparo y, pues, prácticamente dice Chicharronero, que estaba sacando un amparo chicharronero, pues, porque a largo de los abogados siempre están, pues, entre ellos cuando es amparo porque temes por ir corriendo, pues, para no ser detenido. Entonces, se mofó un gobernador, pero finalmente fue otra vez este enfrentamiento crítico con el rector de la UAP. Dijo que lo están engañando quienes les llevan el tema legal. Ha trascendido por ahí que el abogado Carlos Mesa-Viveros tiene el amparo al rector, aunque son versiones como muy, muy extraoficiales y esto, pues, al parecer también el abogado lo está negando, pero pues, no hemos sabido más porque aparte Carlos Mesa-Viveros hace unos días, hace unos meses estaba todavía muy pegado al barbosismo y estaba muy cerca de Barbosa, entonces, ya no sabemos, ya no entendemos, amiga, y tú te reíste con la prueba de prensa de la mañana, seguro, de lo que dijo el gobernador. Sí, claro, porque estaba diciendo que el amparo chicharronero y además le mandaba un mensaje que no se equivoque, que no hay excepción por parte del gobierno del estado. Bueno, la verdad es que no hubiste este comportamiento ya desde hace mucho tiempo, pero yo creo que, digo, lejos de lo chicharronero de que si no, sí toma bastante relevancia este tema que es serio, ¿no? aunque el rector de la UAP haya ya solicitado este amparo, se le concedió la suspensión, ¿no, amigo? Sí, hay una suspensión provisional de, digamos, el acto que reclama, todavía me estaban diciendo algunos amigos abogados ya cuando leían bien el documento, será por ahí del 10 de julio que se dé ya la confirmación si se da totalmente, digamos, en la protección de la justicia federal, pero pues también esto habla de algún tipo de miedo que tiene el rector de la UAP después de haber sido yo creo que de los tantos personajes que están digamos confrontándose con el gobernador pareciera que es o pareciera que es el que más temor tiene de llegar a tener un tipo de digamos de proceso penal y bueno, de temas también penales y de nota roja hoy en la tarde pues recordar en este caso prácticamente el de que dio la vuelta ya todo el país después de de los ataques policíacos que hubo en Estados Unidos el caso de Giovanni López que fue en Guadalajara y que ahora pues prácticamente a un mes casi casi o más de un mes de los hechos pues casual se fue a manifestar algunos encapuchados a la Fiscalía General del Estado y otra vez ya desgraciaron toda la fachada fueron a rayonear todo el ruta de la zona de San Francisco del Centro Histórico de Puebla prácticamente ya se volvió como una tradida que estos anarquistas echados y gente pues llega a la zona del Centro Histórico vandalista se me hace muy curioso que haya salido y que haya pasado estos grupos de jóvenes y que estén bueno no quiero meterla aquí en la vida política pero qué casualidad que a más de un mes por un caso de Jalisco mientras no habíamos tenido ninguna ninguna manifestación en días casualmente después de los temas de la UAB usualmente también sabemos que hay muchos grupos al interior de la UAB distintos algunos anárquicos algunos otros ¿no? haya salido este caso no sé si es curioso después de un mes que vayan y se manifiesten sí 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 la verdad a mí también me llamó muchísimo la atención y también me llama mucho la atención perdón pero hubieran sido las feministas santo en medio del confinamiento que ellas son que vean las fotos que miren que identifiquenlas porque así es lamentablemente la condenan ¿no? para que vean un ejemplo más de qué pasa cuando lo hacen hombres y qué pasa cuando lo hacen las mujeres vean hoy la verdad es que sí hubo una cobertura en los medios se llevó que estos grupos la relación como dice Mundo que la verdad pues parece que fue mucha casualidad que justamente hoy suceda ¿no? después de que está pasando de nuevo la activación de la este perdón del pleito entre el gobierno del estado y la UAP pero bueno no hay una condena como si la ha habido en otros momentos de las manifestaciones y la verdad pues también es bastante condenable están poniendo incluso las consignas serán directamente contra Marbosa de Puebla las frases que no podemos poder repetir aquí y pues los paraderos de ruta y toda esta situación en medio del confinamiento ¿no? es pues la verdad pues bastante lamentable pues sí amigos amigo Yona ya nos vamos nos vemos descanse este fin de semana amiga Viri despídanse porque no nos ven en todo el fin de semana y nos vemos el lunes nos vemos el lunes y pasa algo importante aquí estaremos pero mientras tanto de lunes a viernes nueve de la noche gracias gracias adiós cuídense no se hagan de nuestra casa bye